Antes de empezar le explicaré, por qué fue, la war, fue porque, en BBS, le escogimos la base, y luego la líder de NXS, se enoja y, nos pidió war. Desde que a la, Luisa Fernanda, le avisaron que yo tenía war fue, se unió en el otro bando, pero llegó tarde, eso para que vean, quién está detrás de mí. Gracias. 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 Gracias.